Muy bien, señores y señoras, bienvenidos como cada jueves. Desde hace algunas semanas estamos haciendo una masterclass completamente gratuita. Ustedes están valorando mucho, que están compartiendo muchísimo. Siempre tenemos mucho más de mil personas conectadas. Entonces, por eso estoy haciéndolo cada semana, porque ustedes le están dando un valor tremendo a estos encuentros que tenemos una vez a la semana. Donde vamos a la conciencia humana y donde rompemos una estructura muy profunda que tenemos ahí, que obviamente nos genera. Que veamos la vida desde un punto de ilusión. Y a partir de eso, obviamente, generamos sufrimiento en nuestra vida. Nos acostumbramos mucho a sufrir y normalizamos el sufrimiento, pero no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver con la paz, no tiene nada que ver con la verdad. Vamos a profundizar en la conciencia humana por medio de la percepción directa y a partir de eso voy a empezar a decirles y observar con ustedes todo lo que está ahí en la conciencia para que rompamos las estructuras que son simplemente ilusiones en nuestra mente. A partir de nuestra mente es que nosotros vemos la realidad. Todo lo que esté en nuestra mente, obviamente, altera esta cuestión y esta realidad. ¿Ok? Buenísimo. Bienvenidos todos. Qué gusto saludarles en Estados Unidos, en México, en Colombia. Hoy vamos a hablar de qué es el amor. Vamos a profundizar en eso y vamos a romper con toda esa parte. Bueno, bienvenidos todos y voy a cortar un poco los comentarios porque luego empiezan a hablar, 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 hablar y se me pierden completamente de el tema. Entonces, cuando haya algún tema que les pregunte, les voy a abrir el comentario, pero si no, voy a cerrarlo. ¿Ok? Pero primero déjenme pongo como moderadora a Melu. ¿Dónde estás, Melu? No apareces. A ver, Melu, Melu, ¿dónde estás? Ok. Listo. Muy bien. Ya estás con moderadora. Chicas, si puedes bloquear los comentarios, Melu, ¿va? A ver si te deja la opción. Si no, me lo viento yo. El audio es extraño. ¿Se escucha extraño el audio? ¿Dónde dicen? Ok, no te aparece. Bueno, entonces tú te enfocas nada más en los comentarios y yo voy a desactivar. Ok, ¿todos escuchan bien? ¿Todos escuchan bien? Para que ya quitar, para ya quitar el, perfecto. Vamos a quitarlo entonces. Muy bien. Vamos a empezar. Si no me echan una señal de humo, si no escuchan o se va, me dicen. Ok. Desactivamos comentarios. Listo. Ya desactivamos comentarios para enfocarnos completamente en el tema de hoy. Y en algunos momentos van a participar porque quiero preguntarles muchas cosas, sobre todo en este tema de qué es el amor. Si podemos descifrar esto, si podemos quitarle las telarañas a todo esto, lo único que vas a sentir es paz. Ahora, te advierto. Todo tema que tratamos aquí te confronta con tu ego. O sea, tu ego no va a estar de acuerdo. A tu ego le va a doler y entonces a partir de eso puede ser que te emputes, puede ser que tú me veas a mí, te encabrones. Obviamente la gente más cobarde siempre se emputa conmigo. ¿Por qué? Porque no se atreve a verse a sí misma. No te atreves a conectar a profundidad. Como si yo quisiera joderte la vida regalándote la paz. Imagínate nomás. O sea, que yo te estoy tratando de regalar algo que te puede llenar el corazón, que te pueda hacer sentir bien a ti y a tu familia y tú te encabronas. Y así es nuestro ego. Reacciona porque no quiere morir. Pero ya que te dejes llevar por tu ego, es de pendejines uno. Así que este espacio no es para pendejos. Así, si eres pendejo, llégale a la verga desde ahorita. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ya con esa invitación para que le lleguen a la verga los pendejines, ahora vámonos con todo a este tema. Y empezamos en ¿qué es el amor? Yo para eso quiero preguntarles a ustedes, ¿qué tienen registrado en su cabeza qué es el amor? Ahora, con esto no quiero que me leas un libro, no quiero que me des la definición como más bonita que viste en Facebook. Me vale madre. Para ti, ¿qué es el amor? Ese que quieres conseguir, que quieres experimentar y que sobre todo te llega ese deseo el fin de semana. Así que no nos hagamos pendejos. Realmente, en mi vida, ¿qué pienso que es el amor? Y vamos desde ahí profundizando en esta masterclass gratuita. A ver, les abro aquí. Listo. Ahí está abierto. Díganme para ustedes, para ti que estás viendo esto en vivo, ¿qué es el amor? Atención, dicen por ahí, libertad, respeto, libertad y paz, estar presente, que sienta paz, compañerismo, demás. Un estado de plenitud, de paz, respeto, una decisión consciente, respeto. Pone mucho respeto. Me llama mucho la atención esa parte de respeto. Lo voy a tocar entonces. Qué curioso. ¿A qué le llaman respeto? Primero vámonos por ahí porque está muy curioso. Venga, ¿a qué le llaman respeto y por qué yo llamaría amor al respeto? Primero vamos a ver si existe realmente eso que tú llamas respeto. Venga, cuéntenme qué es respeto para ustedes. Vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí. Perfecto, listo. Vamos a ver primero qué es respeto porque me llama mucho la atención las personas que escribieron que el amor es respeto. Me parece muy fuerte, muy fuerte. Y bienvenido, ya llegamos a mil personas. Va bajando y va subiendo un poquito, pero bienvenidos a todos. Siempre llegamos a estos mil. Qué bueno que están invitando a sus amigos a este en vivo. Y bueno, una de las cosas que me dijeron que era el amor, primero lo tenemos todos libertad, paz, compañerismo. Pensamos que el amor es una palabra. O sea, mi forma de definirlo es una palabra. Se dieron cuenta como no lo tenemos claro nosotros nunca. Pensamos que tiene que ver con algún valor, con alguna cualidad, con alguna habilidad. Una cuestión muy fuerte. Por ejemplo, si yo pienso que el amor es respeto, por ejemplo, el respeto no es algo que yo estoy buscando de mí mismo. Porque tú estás buscando sentir el amor a partir de una acción externa. O sea, la acción de una persona con la cual te estás relacionando. Y estás buscando sentir el respeto. Imagínate cuántas veces te has sentido que la gente de tu entorno te ha faltado el respeto cuando esa gente de tu entorno ni siquiera a lo mejor tenía la intención de faltarte el respeto. ¿Cuántas veces tú has faltado el respeto sin querer ofender a esa persona que está en el mundo externo con la cual te estás relacionando? ¿Te das cuenta de eso? Es algo muy subjetivo. Y vemos que el respeto, según Google, es veneración, acatamiento que se hace a alguien. También se dice miramiento, consideración y deferencia. ¿Ok? Entonces, una veneración, un acatamiento que le hago a alguien. Imagínense qué subjetivo es. ¿Te das cuenta? Porque tú, la persona que está enfrente de ti, puede categorizar o enjuiciar una acción tuya, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a sus heridas, de acuerdo a su experiencia y de acuerdo a todos sus juicios. Entonces, tú puedes decir una palabra X y la otra persona puede sentir una falta de respeto porque no estás teniendo una consideración con ella. Por ejemplo, les pongo un ejemplo muy, muy dufásico y lo pongo, por ejemplo, los venezolanos. Yo que convivo mucho con una venezolana es, los venezolanos dicen mucho la palabra con V, que es ver, ¿ok? No quiero que me censuren esto, pero es ver, ok, ya saben. Entonces, para ellos es muy normal la palabra. Pero para nosotros en México representa el miembro masculino. Para ellos no. Entonces, imagínense, ellos le dicen huevo a el miembro masculino. Entonces, si esa persona dice esa palabra en una cena familiar, todos los que están en la cena familiar, que seamos mexicanos, por ejemplo, nos podemos sentir ofendidos por la falta de respeto en esa cena familiar que era elegante y que estábamos celebrando el cumpleaños de la abuela, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, a lo que voy con esto es que imagínate tú que dijiste que el amor es respeto. Las emputadas que te has dado en tu vida y los rencores que tienes tan tremendos con muchísimas personas, porque el respeto se convierte obviamente en un juicio y se convierte en un factor externo que yo no puedo controlar. ¿Te das cuenta? Y todo lo voy a percibir de acuerdo a mi interpretación, mi experiencia y mis heridas. ¿Lo puedes observar? Entonces, un punto importante que acaban de decir, que es el respeto. Ya lo vimos. ¿Cómo es subjetivo? Algo que es subjetivo no lleva verdad. Es simplemente una perspectiva y no tiene que ver con la verdad, la cual es total. No es individual. No es una percepción del ego. Es total. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es el amor según Google y empezamos por ahí. ¿Ok? ¿Qué es el amor? Y vamos a ver. ¿Qué es el amor? El amor dice, sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia, chequen esto, de su propia insuficiencia, necesita, palabra clave, y busca, y busca, el encuentro y la unión con otro ser. Esto es la definición perfecta para la pendejez humana en la cual hemos caído y por lo cual tantos seres humanos se quitan la vida hoy en día, como te acabo de decir hace rato. Yo te voy a dar los datos de los suicidios en Colombia. ¿Ok? Y que estoy seguro que en muchísimos más lugares existen ese tipo de datos y de estadísticas tan espeluznantes. Ahora, todo empieza a partir de esto. Si yo veo el amor como ser humano, como un sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia insuficiencia, o sea, yo siento que no puedo conectar con el amor. Yo siento que no lo tengo a mi alcance. Yo siento que no es mío. Entonces, a partir de eso, pienso que necesito buscar el encuentro con otro ser para experimentarlo. O sea, vean qué fuerte. De aquí parte todo absolutamente. O sea, me están diciendo que es un sentir intenso y maravilloso y que yo necesito, necesito encontrarlo afuera y que no está dentro de mí. Vean, porque dice, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Qué me dice eso? ¿Qué me enseña? Esto me dice que el ser humano ha aprendido algo muy fuerte. ¿Qué es lo que ha aprendido el ser humano? Lo que ha aprendido el ser humano es que el amor es externo a él, que no tiene que ver consigo mismo, que él no lo puede alcanzar, que tú como ser humano cuando llegas a esta tierra no puedes experimentar el amor. No puedes experimentar ese estado de conciencia máximo. No lo puedes experimentar. Entonces, el ser humano, a partir de eso, ya se siente carente. Y yo entro a la vida queriendo experimentar esa experiencia, valga la redundancia, máxima que es el amor. Pero me dicen que para vivirla, tengo que encontrarla en otro ser humano para que me la otorgue a mí. Vean, esto es una idea que hace que las personas se quiten la vida en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo pienso que tú me lo tienes que dar a mí y que yo no puedo conectar con él de forma independiente, autosuficiente, que yo no puedo acceder a ella, entonces me estás diciendo que tengo que convencer a alguien más para que me otorgue ese elixir maravilloso de la vida. ¿Cuál es la palabra, y abro comentarios otra vez, cuál es la palabra que parte ahí para nosotros como seres humanos? ¿Qué es lo que está resaltando a partir de esta definición? ¿Qué les salta a ustedes en su cara con esta definición donde yo necesito tenerlo de otro ser humano para experimentarlo? Venga, les abro comentarios y me dicen. ¿Ok? Carencia, insuficiencia, dependencia. A mí muy bien, Rocío. No, no, no se me adelanten diciendo, por ejemplo, Agüerre, Berre, el amor es un estado mental. No, no te adelantes. Estamos viendo poco a poco cómo está registrado esto en la conciencia humana. No, quítense sus registros mamadores espiritualoides de ¡Ay, es un estado mental! ¡Ay, es la unidad con el todo! No, eso lo tienes registrado. Pero ni siquiera lo vives. ¿De qué te sirve registrarlo si no lo tienes en tu ser? Si no lo palpas en tus células. Y por eso se están suicidando tanta gente. ¿Por qué pasa eso? Porque obviamente están teniendo este registro en su cabeza. Ese niño de 15 años lo está teniendo. De los 15 a los 29 piensan que esto es el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es la palabra que salta más aquí? Dependencia y apego. Obviamente. Yo siento la dependencia de ti para que me otorgues algo. Y si me otorgas algo que me da satisfacción. Les quito los comentarios. Y si me otorgas algo que me da satisfacción. Yo no te voy a dejar ir. ¿Te das cuenta? Si tú me estás otorgando lo máximo que yo pienso que me da la vida, que es el amor. Yo no te voy a dejar ir. Voy a ser la persona más posesiva, celosa, tóxica, loca. Porque yo no voy a dejar que se vaya el tesoro más grande. Obviamente. Obviamente. Por eso está tan normalizado los celos, el extrañar, la posesión. Y tú del otro lado, si tu pareja no es posesiva, no te extraña, no te encela, dices, ay, no me ama. Vean cómo algo tan enfermo está normalizado y nadie les dice nada. Sus expertos en salud mental les dicen, ah, bueno. Pero todo parte a partir, vale la redundancia, de esto. De que la definición del amor que nos dan es la que está registrada en nuestra conciencia. O sea, aunque tú me digas ahorita, sí, yo leí muchos libros y es una alta vibración. Es un estado máximo. No me estás diciendo nada. Si no lo has vivido, si no lo tienes consciente, no estás experimentándolo. Y vale madre completamente la definición que tú me ves. Esto es lo que rige el ser humano. ¿Por qué yo sé que esto rige el ser humano? Porque de otra forma no habría estos datos que te voy a poner aquí. De otra forma no habría estos datos, por ejemplo, que me mandaron de Colombia, que yo estoy seguro que también están en México. Y en Estados Unidos, sin lugar a dudas. De las personas que terminan con su vida. En Colombia viene aumentando en los últimos años, en los últimos 10 años, el número de casos ha aumentado 44% en el país. Imagínense qué está pasando en este país que aumenta este número de casos en donde yo siento tanto dolor que yo prefiero acabar con mi vida para no estar aquí parado en esta realidad. Si yo no sintiera tanto dolor, no tendría que quitarme la vida. Y por eso es que tratan tanto de callarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque si yo te digo a ti que hay una oportunidad de que tú te liberes de ese dolor, que te sanes emocionalmente, eso a alguien le perjudica. Ellos te quieren ver así, así como están, con estos datos que están creciendo cada vez más. Y no van a acabar nunca con eso. Y tratan de ponerme a mí como, ¡ay no, no le hagan caso! Eso no sirve. Porque, imagínate, yo te estoy diciendo, tú puedes sentirte mejor, tú puedes quitarte el dolor tú por ti mismo, sin otra persona, sin un medicamento, sin nada más. Eso dicen que no existe. Lo que dicen que existe es, cédate, médicate o acaba con tu vida de esta forma. Yo no sé, pero yo, yo si fuera un poco, estuviera fuera de aquí y fuera un poquito inteligente, le daría por lo menos una oportunidad a eso que me están diciendo que yo puedo hacer solo y que me quitaría ese dolor. Es por eso que esta información no está llegando a mucha gente. Si hubiera llegado a mucha gente, no abren estos datos que son alarmantes y patéticos para una humanidad. Como siempre les digo, merecemos irnos y extinguirnos completamente. Sobre todo porque damos a conocer cosas que son tan pendejas en el mundo y cosas que podrían salvar una vida, nos vale tres kilos de verga completamente. O sea, ahí estás compartiendo tu video pendejo de un bailecito en TikTok, pero no compartes esto que podría salvarle la vida a otro ser humano. ¿Por qué? Porque no van a decir que... ¿Qué van a decir que eres más inteligente? ¿Te molesta mucho? ¿Te molesta? ¿Prefieres ser un pendejín más como todos los demás? ¿Ignorantes? Bienvenido. Pero no te alarmes cuando esto ocurra en tu núcleo cercano. Me vas a decir, pude haberlo hecho, pude haber tenido los huevos y ser valiente de hablar, de expresar. Sigo. 37% de estas personas se quitan la vida de los 15 a los 29 años. Imagínense, cuando más estamos en la adolescencia, estamos en preparatoria, en la universidad, vamos a empezar una vida amorosa con otra persona y ya me voy a casar. Vean cómo es esta etapa entre los 15 y los 29. Nuestros primeros amores, primeras salidas, primeras citas, donde vamos ya a formar una relación, terminamos la universidad, ya estoy trabajando, ya quiero formar una familia y listo. Esa es la etapa. Claro, todos ellos, de los 15 a los 29, tienen este registro de que el amor está en algo externo. Que el amor alguien más te lo da. Y van creciendo y van a la cita y van al café y van con la mujer o el hombre que les gusta pensando, obviamente, que esa persona me va a brindar un estímulo que se llama amor. No la voy a dejar ir nunca. Y ellos no quieren que se vaya esa persona. Pero, ¿sabes algo? Ese momento de la partida siempre llega. Y esa partida, ¿cómo crees que ellos la toman? ¿Qué crees que pasa por su mente en el momento en el cual se despiden de ellos? cuando ven que la fuente del amor es la persona que se está yendo y te está abandonando. ¿Qué es lo que se activa obviamente en el ser humano? El abandono de padre o de madre. El abandono es el dolor más grande que todo ser humano tenemos. Por eso, en el momento en el cual primero me estás dando amor según yo, estímulo maravilloso atención soy todo y de repente me lo quitas y de repente me quitas ese estímulo lo que siento es un abandono tremendo. Entonces, vean esto. Cuando estamos en esa relación estamos uno viendo al otro y sentimos con la atención un gran estímulo. Ese gran estímulo le llamamos amor. Llegamos a enamorarnos que cerebralmente es como una droga. Cerebralmente es como si inhalaras cocaína de hecho. Es una droga completamente. Una droga que pasa su estímulo pero lo que no pasa es el registro de que tú eres quien me da ese estímulo. Pero lo que pienso yo es tú me das ese estímulo tan bonito pero también tú me das el estímulo horrible cuando no me pones atención y mucho más cuando te vas. Entonces, lo que tanto miedo nos da es que nos quiten la atención primero y después que nos abandonen porque se activa la herida más grande del ser humano. Por eso este webinar va a ser de abandono del padre. ¿Por qué? Porque es la herida más fuerte que tienes. La herida más fuerte que tiene el ser humano y a partir de esa herida es que tú empiezas a relacionarte con los demás seres humanos. ¿Cómo vas a abrir tu corazón si ya te abandonó la relación pasada? ¿Cómo vas a confiar si ya sientes la herida de la relación pasada que no la sanaste? Tú piensas que te van a dejar como te dejó papá como no te protegió papá y entonces empiezas a adecuarte a esa persona a sacrificarte a perder y ya no te encuentras a ti mismo a ti misma te empiezas a sentir vacío y vacía. Vean esto a partir de eso es que tenemos este tipo de cifras. Sigo con esa estadística porque está muy interesante y desde ahí quiero partir con todo lo demás. Ahora un dato maravilloso y horrible espeluznante también obviamente lo digo maravilloso porque nos abre los ojos muchísimo a algo en donde con esta narrativa de las mujeres y el feminismo que ya les he explicado tanto cómo ha jodido la humanidad y cómo hace que la mujer deje de ser mujer porque pierde el contacto con su energía femenina y eso al final de cuentas acaba con la reproducción del ser humano donde te dicen que ser masculino es peligroso el hombre deja de ser masculino y la mujer deja de ser mujer. Perfecto a partir de eso acabaron con la reproducción por eso ya están haciendo seres humanos en el laboratorio ese es otro tema que ya les he explicado mil veces bueno a partir de eso vean el hombre se quita la vida en un 81.3% y la mujer solo un 18.7% ni siquiera el 50-50% vivimos en una misma realidad en un mismo mundo muchas veces somos pareja somos pareja estamos emparejados en lo mismo no vives en otro mundo diferente no vives en otra sociedad ¿cómo es que yo como hombre percibo esta sociedad como más dolorosa que tú? ¿por qué te digo esto? porque yo como hombre tengo que percibir la más dolorosa muchas veces más para que yo llegue a esa estadística del 81% 81% ustedes mujeres piensan que nosotros como hombres porque eso te dijo el feminismo las estamos matando y nosotros mismos nos quitamos la vida siendo hombres imagínense qué fuerte ¿por qué creen que estamos llegando a este tipo de datos donde más del 80% son hombres? ustedes de estas 1120 personas que están aquí conectadas ¿cuántas creen que sean hombres? el 10% cuando mucho los demás son mujeres ¿por qué? porque el hombre tiene obviamente el papel de ser el fuerte de ser el que sostiene de ser el que es responsable de ti en cuestión de tu dinero tus necesidades alimento, techo y también emocionalmente no solo eso tú le pides atención a ese hombre pero ese hombre tiene que ir a trabajar para conseguir dinero pone su atención allá y tú con tu sistema de feminismo que hoy está de moda estás pidiendo más atención por eso le llamas narcisista primero le pides que te mantenga que te cuide cuando él va a conseguir todos esos recursos tú le dices ya no me pones atención solo te vas a trabajar y llegas aquí a descansar pues sí pero ahorita con la moda pendeja que se están tragando completamente a lo estúpido nada más que está acabando con nuestra humanidad pues miren estamos en estos datos tan fuertes donde el hombre ya no quiere vivir donde dice mira a ver a mí me dijeron escucha bien esto me voy a poner en esa mente de ese hombre es a mí me dijeron que el amor estaba en alguien más me meto entonces a una carrera universitaria o una técnica o lo que sea para ser profesionista y conseguir un buen trabajo ¿por qué? porque yo no voy a poder conseguir una pareja que me brinde amor si yo no soy el proveedor si no soy atractivo para ella me doy cuenta que a la mujer le gusta obviamente un hombre que sea proveedor que cuide de mí y demás entonces yo como hombre percibo que tengo que trabajar para conseguir ese recurso indudablemente entonces me meto a trabajar y a partir de eso yo ya voy pensando que ya estoy en el punto perfecto para tener una relación seria en donde yo pueda tener familia pero solo cuando me siento listo en la parte laboral como hombre eso es muy importante si yo no me siento listo en la parte laboral no voy a buscarte a ti para casarme o para estar contigo y tener hijos y una familia no porque si yo no puedo alimentarme a mí mismo no puedo tener un techo ¿para qué me voy a crear más presión y miedo de traer a otros seres pequeños a que sufran lo mismo que yo estoy sufriendo? no solo cuando me siento listo ahora cuando me siento listo es porque le puse toda la atención a esa labor a ese trabajo para poder construir algo que después pueda ofrecértelo a ti y a mi familia a esa familia que estoy creando imagínate que me voy a trabajar estoy inatento a eso porque eso es lo principal que tengo que conseguir y así me lo dijeron conseguí el amor que yo veo que el amor eres tú que tú eres el amor tú mi pareja no solo me das el amor tuyo cariño atención todo eso cuando estoy cansado no solo me das eso sino que aparte de eso gracias a ti y a nuestro encuentro tuvimos hijos que también me dan atención me dicen papi te amo eres lo máximo siento mucho amor y ahora con todas estas ideologías pendejas y feministas que simplemente joden al ser humano ¿qué pasa? bueno te han enseñado que entonces ningún hombre es suficiente nadie es lo suficiente para ti nadie y entonces empiezan a darte términos de el narcisismo y te dicen oye no te están poniendo una atención es que quiere decir que es muy egocéntrico y yo me pregunto ¿qué no es egocéntrico el hecho de que ella le pida toda la atención a él? claro que es egocéntrico la fidelidad de hecho está basado en el ego completamente donde tú solo puedes poner la atención en mí y no puedes voltear a otro lado donde yo tengo que ser el centro del universo para ti y no te puede gustar nadie más nadie algo que sabemos que no existe pero nuestro ego quiere que sí ¿por qué? porque duele que nos quiten la atención nos duele nos jode completamente entonces a partir de eso es que decimos solo te puedes fijar en mí y yo en ti y listo como caballitos de carreras y le digo bye vean esta ideología se planta en tu cabeza y dices no pues yo quiero a alguien que sí me ponga atención y que aparte pues sea millonario y que aparte esté guapísimo y aparte esté mamadísimo y sea famoso y me dé regalos y sea la chingonería y entonces obviamente empieza a decir a tu marido a tu esposo a tu novio eres un narcisista porque solo te enfocas en ti del otro lado el hombre dice bueno a mí me enseñaron que el amor es otra persona esa pareja y que yo me tengo que enfocar en que esa pareja esté bien y yo como hombre me pierdo obviamente por esta falsedad me pierdo en no ponerte atención emocional no hablar contigo porque estoy enfocado en mi trabajo no digo que esté bien al contrario está de la verga completamente las dos partes te das cuenta no estoy yendo ni de un lado ni del otro entonces yo como hombre obviamente la estoy cagando porque me creía el cuento del sistema me metí a un sistema a trabajar de la chingada como esclavo ocho horas más tráfico y demás llego agotadísimo y ya no puedo disfrutar de la vida ¿de qué me sirve llevar todo ese dinero esa comida si ni siquiera estoy disfrutando de esas personas que me están rodeando? y obviamente todo termina en un punto en el cual esa persona se harta de mí me dice ya no puedo más nunca estás aquí y cuando estás aquí estás cansado no tenemos ya ni siquiera un contacto íntimo no tenemos nada ya no quiero estar contigo obviamente el hombre que puso toda su vida dinero en su carrera dedicación esfuerzo en la labor para que tú te quedaras con él porque él piensa que tú eres el amor ¿qué crees que hace ese hombre cuando tú te vas de la casa y tú te llevas a los hijos y tú te llevas el amor para él te llevas la ternura te llevas la intimidad te llevas el cariño de sus hijos que ya no le pueden decir papá te amo papá estoy contigo y papá mira la tarea te llevaste todo ¿qué crees que hace ese hombre? te abro los comentarios y te lo pregunto escucho ¿qué crees que hace ese hombre? se deprime se siente incompleto sufre mucho se deprime le da depresión se deprime busca otro amor dice le da depresión se quiere morir exactamente ahí está siento un vacío eso es indudable indudable y con todo este este rollito de comunicación que ustedes están tragando completamente se está alimentando ese tipo de cosas yo estoy seguro que el feminismo con base a lo que te acabo de explicar con fundamento es determinante en el punto en el cual estamos llegando este tipo de fenómeno donde el 81% de los hombres se quitan la vida y solo el 18% son mujeres indudablemente no tengo ninguna duda con lo que te acabo de explicar no es una perspectiva no es un punto de vista es un fundamento profundo mental de acuerdo a esta definición de que es el amor entonces lo que quiero que entiendas hoy es como hemos pensado que el amor es una persona externa si yo pienso que es una persona externa yo tengo miedo y pavor del amor ¿por qué? porque yo no puedo controlarlo yo me acerco a esa persona me genera un estímulo maravilloso yo nunca he sentido este estímulo yo siempre he sentido un vacío rechazo todo eso que todo ser humano siente me das ese estímulo esa tensión yo digo ¡guau! yo quiero tenerte para siempre yo cuando me quiero casar no es que me quiera casar contigo escucha bien esto yo me quiero casar y quiero que prevalezca el estímulo que me estás generando con tu presencia yo quiero generar la seguridad de que yo voy a sentir en el tiempo mucho más de este estímulo por eso me quiero casar no es que me quiera casar contigo me quiero casar con esa experiencia agradable y así es como yo firmo un contrato meto al gobierno meto a todo mundo algo que es entre tú y yo no encuentro sentido metamos al gobierno ándale si no es suficiente tú y yo vamos a meter al gobierno vamos a firmarlo ah no es suficiente vamos a meter a la iglesia ahora va cada quien recibe su tajada de dinero y después es un pedo disolver todo eso obviamente porque ya te metiste a meter a alguien más en tu pinche relación no encuentro ningún pinche sentido a eso pero la gente que es miedosa que todos pasamos por ese miedo pensamos que nos aseguramos estar con esa persona y ese estímulo al firmar ese contrato porque te repito otra vez lo que nos da miedo es volver a sentir abandono quiero sentir que siempre vas a estar conmigo que nunca te vas a ir que el estímulo va a seguir ahí y sobre todo si me dices que el amor es algo externo como esta definición que te acabo de explicar entonces con base a eso te firmo cualquier contrato yo quiero sentirme segura es más yo quiero ir a trabajar todos los días sin pensar que me vas a dejar por eso necesito casarme como hombre porque así me olvido de que tengo que hacer algo para que tú te quedes porque ya firmamos un contrato y eso es lo jodido del contrato que yo ya no voy a ponerte atención porque te puedes ir porque no te puedes ir más bien ya firmaste ya te chingaste ¿qué pasaría si no nos casamos? sentiría que tú te puedes ir en cualquier momento si me da miedo el abandono estaría ahí pegado todo el tiempo si ya sana el abandono listo estamos juntos estamos poniéndonos atención nos alimentamos esa relación pero cuando no queremos estar bye eso es lo sano pero no hemos llegado a ese punto obviamente porque no hemos sanado el abandono de padre ese es el próximo webinar pero bueno ahora ¿qué es el amor? primero ¿es alguien externo? cuando yo veo que es alguien externo que me genera miedo pavor porque yo no puedo controlarlo porque soy dependiente de que esa persona me ame ¿te das cuenta? como el amor se vuelve algo tan subjetivo tan volátil tan variante que yo dependo de esa persona si se levanta de buena si está no sé si la luna no está llena si no hay eclipse si mercurio no está retrogado la puta madre y entonces con base a eso yo voy a ver si existe el amor en mi entorno hoy o no puta imagínense nomás todo donde hay miedo una clave de la vida es donde hay miedo no hay amor el miedo es la vibración más baja y el amor la más alta entonces algo que se construye con base al miedo nunca se va a convertir en amor ¿me explicó? no nunca entonces ¿qué está pasando aquí? pues obviamente esa dependencia es miedo ese pensar que es algo externo es miedo entonces nos damos cuenta que nunca puede ser el amor algo externo a mí porque yo no puedo controlarlo no puedo no puedo tener acceso a él no puedo conectar con él es algo fuera de mí yo no tengo nada que hacer ahí ¿te das cuenta? la otra persona ¿qué pasa en la vida cuando alguien no consigue una relación? ¿nunca tuvo amor? ¿nunca tuvo acceso a amarse? ¿nunca tuvo acceso al amor? no fíjate que yo nunca tuve una relación yo nunca nadie se acercó a mí ah entonces ¿tú nunca tuviste acceso al amor? imposible que la vida fuera así imposible que exista este tipo de interacción con el amor ¿te das cuenta completamente? ¿te das cuenta de que no tiene ninguna noción? ahora vamos a entender vamos a entender que si yo tengo esta persona fuera y entiendo perfectamente que yo no puedo controlar esa persona que yo no puedo tocar un botón y que me ponga atención no puedo tocar un botón y que me ame no puedo generar absolutamente nada de eso si yo genero algo de eso obviamente sería completamente imposible ¿me explico? entonces no tiene nada que ver con lo externo no tiene nada que ver con alguien más y entonces estamos rompiendo algo muy fuerte el amor es algo externo a ti que el amor tiene que ver con una persona cosas que generan los datos que les acabo de explicar entonces me doy cuenta que esta definición describe perfectamente lo que el amor lo que piensa la sociedad del amor pero que es completamente una ilusión sobre todo la parte donde me dice que yo soy insuficiente a conectar con el amor y obviamente si yo me siento insuficiente busco y necesito ese ese contacto y también sobre todo que la unión con otro ser me lo va a generar ahora la palabra clave en el amor es la unión pero no es la unión con otro ser externo el cual es mi proyección en este juego de la vida me doy cuenta que este juego de la vida es un juego de proyecciones donde cada materia donde cada persona que está en mi entorno está creado para conectar con él y a partir de eso conocerme a mí mismo lo que estoy buscando es unión en el amor pero ¿en dónde será que tengo que encontrar esa unión? en el mundo externo que me genera miedo dependencia celos ay que hoy te vas a ir no me dejes por favor eso le llamo amor ay te extrañé mucho me dolió mucho el que no estuvieras entonces te amo ¿ves? como me dolió mucho que no estuvieras tú siéntete amado oye no me extrañaste entonces no me quieres entonces me tiene que doler para que tú te sientas amado o sea tú quieres que a mí me duela para tú sentirte amado entonces no dices que me amas si me amas no quieres tú que yo sienta algo agradable y lindo ¿por qué tú quisieras que yo sintiera dolor para que tú te sientas amada o amado? ¿te das cuenta? eso es lo que el ser humano ha creado del amor y así de patético es como lo hemos creído está bien que nos lo digan pero que lleguemos a esta vida tú y yo no lo cuestionemos nos vayamos siendo pendejos obviamente eso sí no tiene madre completamente sobre todo cuando esta definición lo único que crea es que tú sientas obviamente mucho más dolor tanto dolor que quieres quitarte la vida entramos en interacción estamos bonito y monita y obviamente bonito dice ¡ah! el amor es lo máximo que tengo que conseguir es algo que tengo que experimentar veo a monita y siento ¡uh! súper bonito entonces yo digo yo tengo que poseerla tengo que poseer a monita porque ella me hace sentir esto entonces obviamente nadie no quiero que nadie no quiero que nadie vea monita porque no me la vayan a quitar no quiero que pase absolutamente no quiero que nunca se vaya porque si se va ¿qué es lo que va a pasar? si se va se me va el amor y cuando se va el amor lo que yo siento lo que yo siento es abandono el abandono de padre o madre que yo no me atrevo a sanar y por no sentir este abandono entonces yo voy a ser completamente manipulable contigo y voy a hacer todo lo que tú quieras entonces monita le dice ok ok pero dame una bolsa ok ok pero cómprame un departamento ok ok y del otro lado igual completamente el que es vulnerable el que es manejable es la persona que tiene un chingo de emociones ustedes hablan mucho de manipulación y la puta madre y así manipulable es la persona que tiene muchas emociones porque somos manipulables ante no querer sentir el dolor eso es lo único si yo estoy abierto a sentir el dolor y tú me dices Ricardo te voy a abandonar ya me voy yo te digo mira yo te hago las maletas y te pago la mudanza ok pero Ricardo me vas a dejar ir yo no tengo ningún problema de sentir el dolor que me genera tu partida prefiero eso a tener una persona aquí que no quiere estar conmigo al 100% prefiero eso porque sé que esa persona que no quiere estar conmigo al 100% me va a generar ese tipo de chantajes emocionales y materiales yo porque quiero a alguien que no quiere estar 100% conmigo obviamente viene de gente que se la pasa trabajando se la pasa esclavizada porque nunca cuidaron su salud su físico su mente sus emociones su todo si yo soy una persona que he cuidado mi mente mi cuerpo mis emociones mi éxito mi dinero y todo a mí me dices medio no y tú ya estás afuera completamente obviamente obviamente pero eso parte de todo el sistema que hemos creído y al cual nos metemos y obviamente generamos que todos lleguemos a la mediocridad si se dan cuenta entonces a partir de eso por no querer sentir este abandono yo empiezo a ser manipulable entonces ese amor que nosotros decimos que es verdad pensamos que es esa persona que está allá afuera pero yo siento miedo cuando te vas no es algo externo y esa unión que me pide el amor es algo interno pero ¿qué será lo que tengo que unificar dentro de mí? si está unificado quiere decir entonces que está partido y fragmentado entonces ¿cuáles son las piezas que tengo que pegar y unir dentro de mí? ¿qué es lo que está partido? ¿qué es lo que está partido? díganme ustedes ¿qué es lo que está partido? obviamente todo lo que está dentro de mí pero ¿qué es eso? ¿qué está dentro de mí? les abro para que comenten y me digan ¿qué es lo que está partido? mi corazón muy bien lo han visto muy bien muy bien felicidades muy bien qué gusto que lo hayan visto todos mi corazón está completamente partido es más les voy a enseñar algo agarren su dedito este pónganselo aquí en el timo que es donde presiono yo y presionen y den vuelta hacia la derecha si tienen dolor es que el corazón está partido es que hay una emoción y que estamos sanando aquí juntos dedito toca aquí y vas a ver cómo el corazón está fragmentado entonces ¿cómo uno? ¿cómo uno ese corazón? cada vez que brota una emoción densa obviamente a partir de mis relaciones la única forma en la cual uno eso que está fragmentado que es mi corazón es en el momento en el cual reacciona la emoción y yo me rindo a vivirla a experimentarla ahí es cuando pongo atención en mi cuerpo y dejo que fluya ahí estoy abierto a conectar con la dimensión del amor y el amor es lo que crea la autosanación y el amor es lo que crea que se una ese corazón eso es el punto más importante entonces lo más curioso es que te han enseñado que el amor es algo externo que el amor es extrañar cuando duele que el amor son los celos cuando te quitan la atención y también duele y es violento ¿nos te han enseñado que el amor es violento? que el amor duele que el amor te hace sufrir que el amor depende de alguien más que necesitas poseer a ese amor que necesitas casarte con esa fuente del amor y en todo eso hay posesión en todo eso hay dependencia en todo eso hay miedo y donde hay miedo nunca hay amor donde hay amor hay paz hay unidad entonces yo me doy cuenta que lo que tengo que es unir pero lo que está fragmentado es esto ¿cómo voy adentro? a partir de cada relación de mi vida encuentro esta fragmentación que son estas emociones cuando yo sano una emoción estoy unificándome estoy uniéndome y en ese momento estoy experimentando el amor porque estoy dejando de rechazarme a mí mismo porque yo soy esa emoción que está brotando en el momento en que dejo de rechazarme estoy uniéndome ¿me explico? y apago el momento en que dejo de rechazarme estoy uniéndome a mí mismo ese es el punto más importante entonces el amor no es alguien externo y así se mueren hoy las personas ¿cómo no voy a querer quitarme la vida? si se me fue el amor si se me fue toda mi inversión trabajé por eso y te fuiste me dejaste no solo siento el abandono tremendo sino siento que se me fue lo más grande que puedo experimentar como ser humano y aparte pienso también que solo hay un amor el amor de tu vida otra pendejada que les meten que obviamente les hace que les duela mucho más porque piensas que ese es el amor de mi vida sí, sí, sí y cuando se va se te fue el amor de tu vida sentiste abandono y se te fue el amor o sea en tu mente nunca más vas a volver a sentir esa experiencia de amor ¿cómo no vas a querer quitarte la vida? una ilusión por la cual hoy se mueren millones de personas ¿creen ustedes que sus expertos en salud mental no saben esto? no lo saben ¿creen ustedes que si quisieran ayudarnos la gente ya sabría todo esto? claro que sí no quieren ayudarnos señores porque en el momento en que tú te deprimes venden pastillas en el momento en que tú te sientes mal te meten un medicamento y crece la industria a mí síganme callando y sigan diciendo que vendo humo conmigo se vienen los sanos conmigo se viene la gente que no se suicida al final de la carrera vas a voltear a ver atrás y vas a decir tenía tanta razón Ricardo y yo me lo creí qué pendeja fui y ya va a ser muy tarde yo te pones las pilas hoy o tú y tus hijos van a vivir la misma historia que estamos hablando es por eso que nuestro próximo webinar es de abandono de padre y vamos a entrar en los chakras superiores el quinto de la expresión el sexto de la visión y la conexión con Dios todas las relaciones con los hombres y vamos a tocar el dolor más fuerte del ser humano y por primera vez como es un webinar muy especial y cerramos el ciclo de webinars terminamos con los webinars bueno pues por última vez primera y última vez vamos a hacer una autosanación gratuita completamente y la pregunta que vamos a solventar a partir de esa autosanación gratuita por youtube gratuita solo necesitas registrarte y listo es le heredé el abandono a mis hijos y esta vez me voy a adentrar en esa relación de los otros como padres que hemos sentido el abandono y como hemos creado ese abandono en nuestros hijos si quieres y no te vale verga tus hijos a lo mejor tú sí pero que no te valgan verga tus hijos que ellos van a crecer en un mundo mucho más jodido que nosotros donde los hombres no van a ser hombres y donde las mujeres no quieren ser mujeres si quieres ayudarle un poco a estos hijos te espero en esta autosanación el día 11 el sábado 11 de mayo por mi canal de youtube a las 4 de la tarde entra a ricardoponce.com y regístrate ahora mismo déjame le pongo aquí ya no puedo ok listo ricardoponce.com si quieren entrar a este regalo no voy a hacer obviamente esto pasa una vez al año es completamente gratuito va a ser por youtube una transmisión como de televisión con nuestras cámaras de último nivel y todo nuestras pantallas todo todo una autosanación con posturas con temario con todo y excelente obviamente porque es un pre webinar para las personas que tengan mucho más huevos y quieran ir al abandono de padre que es el webinar que lo vamos a tener me parece que a fin de mes entonces si queremos realmente empezar con esto este es el momento y vamos a romper con todo esto para que tú no tengas que pasar nunca por eso ni tus hijos ni ningún ser querido pero si no vamos a sanar el abandono no podemos librarnos de esta situación tan crítica que es quitarnos la vida porque tenemos una ilusión y una falsa explicación de lo que es el amor entonces si a partir de eso nosotros tenemos la interesa de conocernos de sanarnos entonces vamos a poder generar un mundo muy diferente tú pregúntate ¿por qué quieren callar la información que realmente hace un beneficio? así de fácil y si tú quieres dar un paso más allá y ser de esas personas que se sienten que se ven bien que no tienen miedo a que los dejen que se pueden relacionar de una forma diferente bueno este espacio es para ti si tenías el pretexto de no tengo dinero es pura mamada y solo por esta vez voy a ceder ante su mamada de no tengo dinero lo que no tienes son huevos no tienes huevos pero esta vez voy a ceder ante ti te voy a demostrar como muchas veces ni siquiera gratuito vas a entrar porque te cagas de miedo de conocerte y te vas a dar cuenta que no es el dinero es tu falta de huevos y esa es la gente que crea cáncer es la gente que vive más conflicto la que tiene más pobreza la que se siente más gordita completamente totalmente nada está nada más porque sí y este es el punto y la oportunidad para que puedan ir más allá y si a partir de eso quieren entrar después al webinar del abandono de padre maravilloso si no con que entren a este gratuito ya van a cambiar algo para toda su vida y para sus hijos esos hijos que merecen una vida diferente a ti merecen no sentir ese dolor del abandono merecen no estar mendigándole a ningún pendejo ni ninguna pendeja merecen sentirse a gusto con su con su vida solos y compartir con alguien con quien quieran divertirse jugar y ser compañeros pero no porque necesito llenar ese vacío como tú y yo lo vivimos yo no quiero eso para mis hijos por eso yo me aplico e intento sanar lo más que puedo para que ellos no pasen por lo mismo que yo pasé entonces van a tomar esa oportunidad o nos vamos a pendejar entra ahora va a haber un registro limitado eso sí va a haber un cupo limitado porque lo vamos a limitar obviamente le vamos a dar un valor a todo esto entra ahora mismo ricardoponce.com y ahí ya está en el home puedes registrarte para esta autosanación gratuita que es el pre webinar ok listo muchísimas gracias y ahora vámonos a suscriptores si no te has suscrito por 10 dólares no te pases de verga completamente vamos a experimentar esto que acabamos de hablar el amor vamos a hacer una experiencia donde vas a sentir el amor en tu cuerpo suena loco completamente no lo crees yo tampoco pero miles de personas ya lo han experimentado en mis eventos y te voy a enseñar cómo fundiéndote con el presente puedes experimentar ese amor que siempre has buscado allá afuera así que con esta experiencia de masterclass explicamos y profundizamos sobre el amor y ahora vamos a vivirlo a palpar entra a suscriptores le das al botón 10 dólares y nos vemos ahorita mismo y también nos vemos el 15 en Guadalajara no voy a regresar a Guadalajara a dar otro evento el 15 nos vemos ya en 15 días Guadalajara últimos boletos estamos ya por cerrar el evento si quieres asistir a la autosanación de expresión y de sexualidad no te lo puedes perder nos vemos en Guadalajara y nos vemos a fin de mes para mi cumpleaños en Tulum el único retiro de 3 días y después en junio Ciudad de México así que si quieren realmente asistir entren a ricardoponce.com y ahí está toda la información de este evento gratuito del webinar y Guadalajara Ciudad de México Tulum todo si sufrimos es porque queremos las herramientas ahí están mientras estén échenle huevitos porque cuando no estén van a decir voy a ir aprovechando de la pelas ok listo les mando un abrazo enorme un beso gracias por estar aquí nos vemos la próxima semana para otra masterclass y vámonos ahora mismo a nuestra autosanación de suscriptores bye bye un beso un beso un beso un beso Gracias.